¡Suscríbete! Lo peculiario es que no vamos a rehogar el arroz, vamos a poner el caldo a hervir y vamos a echar el arroz. En la placa de dietrich, 14 minutos, cuando pasen los 14 minutos, lo sacamos, lo estiramos y lo reposamos. Ahí, preparamos el wok. En el wok, ¿qué vamos a saltear? La soja de amame, que ya hemos hablado, vamos a rallar zanahorias de tres colores, un poco de cebolleta y del langostino. Batimos el huevo, sumamos el arroz y luego la soja. Platazo. Estamos muy... Sí, sí, sí. Con ichiguás, el otro día también lo junté. Con ichiguás. Vamos bien, vamos bien. Bueno, son cositas especiales, ¿no? Sí. Mira qué caliente está. Así lo pongo a hervir rápido, ahí. A tope, ¿eh? Ahí. Hay que dar espectáculo. Hay una potencia de dietrich y... El factor sorpresa es muy importante. Estás delante de un futuro mago. Oh, por eso te digo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo va ese tema? No, tú imagínate dentro de 20 años que dices, ¿le estás viendo? Pues es empezando de TV conmigo de cocinero y yo hago desaparecer vacas. Impresionante. ¿Seguirías manteniendo el restaurante o le cambiarías de nombre? No, me estás buscando ahí. ¿Por qué? Porque te he dicho que lo de los nombres de últimamente no me gustan y me estás llevando ahí, que ahí va a haber problemas. Pero en absoluto, además. ¿Tú qué mente retorcida tienes? Te lo dije el otro día, lo de los nombres. Y hoy he visto otra vez otro nombre de esos. No sé. ¿Dónde están los Casa Alfonso? La hamburguesa... O sea, no sé, la ensaladilla de la mona Juli. Bueno, lo estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando. Bueno, ahora todo va con modas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es marketing y esas cosas, o sea... ¿Tú crees? Ahora lo que es una pasada es que todo se llama en inglés. Yo el siguiente. Si no es el trifásico contigo, montaré Casa Alfonso. Muy bien. Ya está. Yo soy más de Casa Alfonso, ¿eh? Me gustan más. ¿Y cómo dirías? Vamos a cenar a... Casa Alfonso. No, harías diminutivo. No, a Casa Alfonso. Alfonso. ¿Qué dices? No, Alfonso ya te está yendo otra vez a lo mismo. A lo guay, ¿no? Alfonso con apóstrofe, ¿no? No. Di Alfonso. Alfonso. Alfonso sin alfunkel. ¿No? Espera, cállate. Bueno, todo este rollo que te estoy metiendo para hablar de... Pues de algo que yo creo que a ti te va a gustar. Porque el tema está en que igual todavía no eres mago, ¿vale? Pero puedes hacer alguna cosa así como de factor sorpresa. Por ejemplo, esto que te voy a enseñar, que lo vas a flipar. ¿Qué es esto? Una taza y un bol. Vale, bueno, esto me interesa. Esto es para enseñaros lo que es. Una taza, ¿vale? De color... Negro. Vale. Pues no. Vale. No es una taza cualquiera. Atención, amado público. Eh, véndelo mejor. No, pues hazme tú de mago. Venga, empieza mago. Lo que veis aquí no es lo que hay. Ajá. ¿Eh? Venga, diles, diles. Esto no es lo que hay. Diles, diles. Tú que estás viendo algo negro. Pues no, pues no. Ves mal, vete al oculista, oftalmólogo. Cambia tu vida, tío. El arroz. Gotas de ácido hialurónico en los ojos. Eso es. Y fiflí en la garganta. Fiflí en la garganta. Venga, ahí para grabar. Pero sígueme vendiéndolo. Ahora le voy a echar un líquido. ¿Cómo les dices a ellos? Vais a ver lo que queréis ver. Aquí está lo que vosotros queréis. Este agua que me han traído del manantial, de no sé qué. Es un agua mágica. Un agua mágica. No, no. Que no, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que no cubre. Chan, 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 chan. Lo que tenéis en la mente todos es... ¡A bocados! ¿Eh? Es guay. Lo hemos hecho rápido, pero cuando te pones el cafecito caliente, pues va... A medida que se va... Vamos apareciendo. Calentando. A medida que vamos apareciendo, os tenéis que ir a la oficina, porque hay prisa. Oye, no está nada mal, ¿eh? ¿Os gusta? Bueno, pues no os preocupéis, porque hay sorteo activo en redes sociales. Vais a entrar en nuestro perfil de Instagram. Sorteamos una de estas tazas mágicas para sorprender a todos los de casa con ustedes. Show favorito. Ya se va a apuntar a Cain. ¿Ya se va a apuntar a Cain? Seguro, se apuntan a todas. ¿Pero le ha tocado algo ya? Nada, no le hacemos nada de enchufes, somos un poco... Hombre, pero dejamos que el azar decida... Sí, somos súper legales. Pues la verdad que siempre... Vamos allá. Un poquito de cada zanahoria, vamos a darle. Pelamos... A nuestro Instagram, que espero que todos nos seguís, porque si no nos seguís, os estáis perdiendo toda la mandanga. Eso es, eso es. Yo voy a empezar a hacer los trucos de magia en el mío. ¿Vas a hacer trucos de magia en el tuyo? ¿Y por qué vas a empezar? Ayer me empezó a... A hacer un truco de magia en mi hijo. ¿Vais a actuar en pareja? Podría ser, ¿eh? No sé. ¿Por qué no? Sí, que puede ser. ¿Podríais actuar en pareja? Puede ser, no lo había pensado. No lo había pensado. Tendréis bastante pegadita, ¿eh? No tendremos unas cartas por aquí. Cartas, por favor. Bueno, de ahora en adelante necesito unas cartas en el plató. Yo creo que sí hay, sí hay. Bueno, ya voy a preparar algo. Venga, vamos allá. Es que lo tuyo... Lo mío... No tiene nombre. O sea, me contratan para una cosa y es que soy capaz. Y les das cinco. Es que por el mismo price. Total. Soy un five in one. Parece japonés, five in one. Sí. Te llaman la navaja. La navaja suiza. Suiza. Te llaman el suizo. El suizo. Este no, este es pequeño. Bueno, el arroz está cociendo en caldo de ave. ¿Vale? No le voy a añadir sal tampoco. ¿Por qué? Porque luego viene en el mundo soja y toda esta historia, ¿eh? Y ahí igual hay problemas. Rallamos de un color. Rallamos del otro color. Así. Hablando de cosas mágicas e insustituibles. Sí. Nos viene muy a cuento la dinámica que tenemos hoy, el juego que tenemos preparado. Porque sí que es verdad que a mí por lo menos me pasa. Yo no sé si a vosotros también que de repente veo una receta, pues por ejemplo asiática, ¿no? O tal. Y digo, no sé si voy a tener estos ingredientes en casa. Y hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que los intento comprar y yo qué sé, me cuesta encontrarlos o lo que sea. Bueno, pues hemos tenido algunos ingredientes típicos de las recetas asiáticas en este caso, que son sustituibles, como el peón. Ya sabéis que en el juego del ajedrez hay muchos peones. O sea, si te comen a un peón tampoco es el fin del mundo. Pero también hay ingredientes insustituibles, como la reina en el juego del ajedrez, que la reina, hijo mío, solo hay una. Como en la vida. O debería ser así, por lo menos. Bueno, tenemos diferentes ingredientes. Tenemos el panko, el mirin o el mirin, el caldo dashi, el sake, la pasta de miso y la salsa de soja. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que deducir es si son sustituibles... Con causas que tenemos en casa. Sustituibles, es decir, no te preocupes, si no tienes panko, tacata, o insustituibles. Vale. Si no tienes panko, pues no hagas la receta porque estás vendido. Mira, ya que he dicho el panko, ¿qué dirías que es? Sustituible. Sustituible, ¿no? Sí. Y hay que decir por qué. Venga, di. Cereales, ¿no? Hemos hecho muchas veces. Y compañeros cocineros, con el pan rallado. O pan rallado, o pan seco, efectivamente, el panko, si no tenéis panko, que si no lo habéis visto es... Yo creo que lo que mejor va es los cereales, ¿eh? También te digo... Sí, la textura se parece más que al pan rallado. Pero bueno, si no lo habéis visto nunca, es, digamos, como la versión japonesa del pan rallado. Queda... Es como... Pesa muy poco, es como... Tiene como mucha burbuja. Mucho aire. Y se suele utilizar pues para rebozar, típicamente en el plato japonés típico, que es el coroke. Lo rebozas y queda súper bueno. El mirin, que es un vino de arroz de bajo contenido alcohólico. Vino de arroz, yo pensé que era vinagre de arroz. Yo creo que es sustituible por un vinagre de arroz, ¿no? Yo también, pero es que es como... Pero es como dulzón, ¿no? A mí me parece... Yo creo que se puede sustituir por un vinagre. Yo diría que es sustituible, ¿no? Pero no tiene mucha fuerza este, ¿eh? O sea, no nos pasemos a uno de manzana nuestro... O igual con un vino aguado... El mirin es lo que se le echa al arroz cuando lo sacas de cocer. Sí, eso es. Y se utiliza en salsas, en marinadas, en sopas, salteados. Por ejemplo, platos que ocurren estilo japonés. Venga, un vinagre suave. Sí. De uva. Mira, no tenéis mirin, no pasa nada. Podéis hacer vuestro propio mirin en casa con tres partes de vino blanco, una de azúcar, vino manzanilla, moscatel o vermú blanco. Es dulce. Y la pasta de miso, que mucha gente no lo conoce, pero es muy bueno. Se vende como una... Es una pasta que está hecha con semillas y así. A mí me recuerda un poco a cómo podemos utilizar un concentrado de carne. Y es un producto fermentado. Se suele utilizar para hacer la sopa, sopa de miso, que seguro que os suena. También para adobar, para dar color y sabor a arroces. Es como un... Sí, como un concentrado. Pues igual se puede sustituir por un concentrado. Eso es. ¿Dirías que es la primera vez que comes edamame? No. No. La segunda. Es la segunda que traen. Venga. Pero lo hemos podido comer en vaina también, ¿no? Aquí. Eso va en una vaina. En una vaina. Pues mira, la pasta de miso es insustituible. No conseguimos el mismo efecto si vamos a utilizar un concentrado. A pesar de que tiene como algo... ¿No? Tiene un ingrediente en la cocina que puede ser como muy parecido, que es el concentrado de carne. Pues a la hora de utilizarlo a nivel culinario no nos vale. El caldo dashi... Caldo dashi. Se elabora con alga seca kombu o con kachogushi. Eso ya lo hemos utilizado alguna vez. Sí. Que son esas lascas de bonito psicotipo mojama. ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, al final es hacer un caldo de pescado bastante salado, ¿no? ¿Qué? ¿Con caldo de pescado dices? Eso es un caldo de pescado. Al final es un caldo de bonito concentrado. Yo creo que es insustituible. ¿Sí? Tiene un sabor... Aumau. Sí, no, me parece muy difícil hacerlo. Yo diría insustituible, vamos a ver. Es insustituible. La salsa de soja, que esto no necesita presentación. Es un condimento, una salsa muy salada que se obtiene de fermentar semillas de soja con determinados hongos. La salsa de soja... De sal. El punto de sal, pero no queda igual. No, yo creo que no. Es insustituible. Es insustituible, muy bien. Vamos allá, ¿eh? Y la última. Un segundito, ¿eh? El sake. Es una bebida alcohólica fermentada del arroz. Algún licor, ¿no? Tipo anís, por ejemplo. Está dulce, ¿eh? Pues mira, se puede sustituir por jerez seco. Ya tenéis ahí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Gabriela. Si quieres, mientras reposo un poquito el arroz, nos podemos ir a ver qué nos dicen de la edad. Perfecto, nos vamos con John bastante. Sí, que nunca pensaría que esto es soja. A mí me encanta. Es que qué deformas tiene la soja, ¿eh? Es un deshojal. Nos vamos con... Perdón, con John bastante, que tiene una huerta en Amorvieta y que ha empezado a plantar edamame orgánico vasco. Flipan colores. Caizo, picote. Soy John bastante, estamos en Amorvieta, en mi caserío, Ibarra Baserria. Y nada, hoy os voy a enseñar un producto que está arrasando en todo el mundo y que nos hemos aventurado a plantarlo por primera vez en Euskal Herria. Aquí estamos con la soja para hacer edamame. Son vainas que dentro tienen las semillas que recogemos antes de que lleguen a su punto de maduración. Son pilosas, es decir, tienen pelitos. Y puede llegar a recordarnos la forma, el cacahuete, del cual es familia. Este cultivo de soja es un cultivo experimental que las semillas nos las facilitó en nuestra casa de semillas de confianza Grainsbolt. Es una casa francesa. No se está produciendo más que de manera experimental en diversas zonas de todo el estado. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder entrar en el testeo de esta variedad. Lo más importante a la hora de cosechar la soja es saber cuánto es su punto óptimo. Para ello, bueno, jugaremos un poco con los años de experiencia en la huerta, pero sobre todo con la textura y el color de la vaina. En los últimos años la soja se ha puesto muy de moda, ya que es un picoteo saludable. Se pongo también con cosas a las que se asemeje, ¿no? Y a la demanda del mercado también, o sea, porque igual esto está de moda hoy, ¿no? Es rico en proteínas, bajo en calorías y tiene una preparación muy sencilla. La preparación más común y tradicional, sobre todo en Japón, es el edamame, que consiste en cocer las vainas y se sirven como aperitivo dentro de los menús asiáticos. Es normal acompañarlo bien aderezado, con sal, con alguna salsa de soja o incluso con algo de tabasco. O sea, esto te sacan en un... Aperitivo, está buenísimo, como en pipas. ¿Pero saliña o algo? O sea, con la vaina, a veces la sacan aliñada como con una salsa de soja o como con una roja, tipo un poco picante. Con sal gorda, normalmente, a mí me gustan así. Aquí la tenemos ya preparada, cocida y lista para comer. La forma tradicional para consumir el edamame es metiéndonos la vaina en la boca y comiendo los granos. Está delicioso. La diferencia de nuestra soja frente a la que podemos encontrar en un supermercado es que va a ser soja fresca, ecológica, frente a una soja que viene congelada desde terceros países y que no tenemos la garantía de que no sea una soja transgénica. Al consumir nuestra soja está asegurando calidad, frescura, mayores aromas y sabores. Al final, consumir local se nota. Bueno, Gabriela, Ander, nos vemos. Un abrazo, Agur. Está guay que nos enseñen cosas nuevas. Bueno, mirad. ¿Vale? Ya está secote. Lo podemos poner aquí. Y ya nos vamos a ir al salteo. Tenemos todos los productos que necesitamos para saltear. Vamos a recolocarnos. Ahora que te he visto con el arroz, me he acordado de que hemos recibido una consulta de Silvia de Bilbao sobre los cereales de desayuno. Que mañana va el día de desayuno, ¿no? Soy Silvia de Bilbao. A ver, os quería comentar. Suelo desayunar cereales. Es verdad que a veces alterno con tostadas para no aburrirme. Pero lo que me interesaba saber es cuál consideráis que son los mejores cereales. He escuchado hablar de los arroz hinchado. Porque deben ser más ligeros. Pero no sé, contadme un poco vuestra opinión. Por cierto, a ver si hacéis algún desayuno de esos guays de fin de semana. Es que ricasco. Esa parte concedida. Concedida. Mañana desayuno. Mañana tenemos súper desayuno. De estos de desayunar y ir a echar la sista, la sista del carnero. La de antes de comer, ¿no? Le llaman. ¿Ah, sí? No es obvio. Sí, la sista. En mi caso se decía, sista del carnero. Bueno, tenemos que tener en cuenta. No tanto nos tenemos que fijar en de qué es el tipo de cereal para poder catalogarlo como bueno o como malo. Pero, realmente, donde tenemos que ir a mirar es a la lista de ingredientes. Puedes tener unos cereales de arroz inflado, efectivamente, sin azúcar añadido. Eso sería una opción muy buena para desayunar. Pero también podemos tener estos mismos cereales de arroz inflado con azúcar añadido. Entonces, lo interesante es que miréis la lista de ingredientes. Buscar en esa lista de ingredientes que no tenga ningún azúcar añadido, ningún ingrediente como azúcar. Que hay que recordar que el azúcar no solo aparece nombrado como azúcar, sino también todos los ingredientes que acaban en osa, acordaros de mi perra, pues eso es azúcar. Glucosa, sacarosa, galactosa, lo que sea osa, eso es azúcar añadido. Y será la opción que tengamos que evitar y coger alguna que no tenga azúcar añadido. Perfecto. Mañana los cereales no van a ser parte importante, creo yo, ¿no? No sé por qué. ¿Tú eres muy de cereales? ¿Tus niños son muy de cereales? Sí, yo tomo cereales. Oye, ya sabes que escuché una vez, que no sé si será verdad, tú que sabes mucho de publicidad y marketing, que los... Sí, dime. ¿No ves? Ya está interesado. Es un truquito. ¿Quieres tener a alguien interesado? Se piropea, ¿le? Que en las cajas de cereales de estas de colorines para los azucarados, los de las tal, los muñecos miran hacia abajo. ¿Por qué? Porque están sorprendidos del producto. No, copón, porque pasa el niño. Del copón. Porque pasa el niño. En las baldas. ¿Y quién pide el cereal? Porque compra al padre, pero ¿quién lo pide? El niño. Eso te ha dicho Michael. Las las citas has quedado. Eso te ha dicho Michael. No, no me ha dicho Michael. Michael no es un perli de la vida, yo solo me basto. Ya, pero es del mundillo. Es comercial, es marketiniano. ¿Y qué? Pero en casa no me cuenta esas cosas. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Te he dejado sin palabras. No, impresionante. O sea, rollo. ¿No me lo vas a cuestionar? ¿Dónde está el under con el que llevo trabajando cuatro años? No, pues yo sé, porque en los supermercados las baldas no valen lo mismo, en los lineales. Yo lo sé. Las marcas pagan diferente por estar en un... O sea, todo no pasa porque sí. Y los carros de supermercados se tuercen hacia un lado. Y en las barras de los bares, la ginebra que más se vende, ¿de dónde está? Ahí. ¿Y dónde está el... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez rebobina? Tú entras a un bar. Sí. Hay una fila... Hace mucho tiempo que no voy a un bar, pero sí. Hay una fila entera de champán. ¿Sí? Y vende mucho más que si no hay esa... ¿Dónde están las chapas de las cervezas? ¿A qué altura? Las chapas de los grifos. A la de los ojos. ¿Eh? Toma ya. Pues eso no sabía. Me lo acabo de inventar, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¡Anda! A la rata. Tú a mí me vienes de marqueteña, ¿no? No, no, que me lo he inventado también. Yo también. Sí, sí. Vamos allá. Zanahoria. Hombre, ya dicen que... No, no, lo de los supermercados es cierto. Ya, esto también era cierto. Y luego esa historia, ¿no? De que según qué música hay, compras más rápido, compras más. Perdona, y los packs. O sea, hubo una vez un supermercado que se hizo muy famoso porque vendía en oferta. O sea, si tú comprabas pañales, tenías la cerveza en oferta. Que me pareció sublime. ¿Tienes pañales comprados hace tres años? No, copón. Ah, vale, vale. No, no has pensado por qué es. ¿Tú cuándo has usado pañales en tu vida? De bebé. De bebé, eso es. ¿Y qué tal estabas tú de la vida ahí en ese momento? Agobiado. ¿No? Hostia, o soy motelita hoy. No, hoy estás un poco motelita. Tú ya me has pillado, Garico. A ver, vamos a empezar. Te regalan pañales y cervezas. Pañales, Pati, cervezas para los Aitas. ¿O qué? Hombre, pues sí, ¿no? Eso es. Porque como te confundas y lo hagas al revés, mal vamos. Vale, vale, vale. Imagínate que le enchufas la cerveza al bebé, te pones tú el pañal. Estás un poco como tu hijo, ¿eh? Ayer, que me decías, no lo entiendo. No, pero bueno. No lo entiendes. A ver, ¿me lo podrías explicar? A ver, ¿tú cuándo has puesto pañales? ¿Cuándo has tenido bebés? ¿Cuándo no dormías? Hoy a la mañana. Vale. ¿Y cómo estás? Agobiado. Sí. ¿Por qué no has dormido y no me estás entendiendo esto? Sí. Entonces, ellos ya sabían, predecían que se iba a vender más cervezas si lo ponían a huevo, para que se sientan como, pues eso, me voy a ir a por pañales que estoy harto y me voy a dar unas birras a casa. Vale. Todavía no, ¿no? Me parece una chorrada. Bueno. Me parece una chorrada, porque si, o sea, lo que me falta, que cada vez que le cambio el pañal me echo una birra a las cuatro de la mañana. Mira. Es una movida. Mira, te voy a enseñar una cosa que igual no te parece tan una chorrada. O sea, si esto ya no te hace gracia, ya no sé cómo levantarte el ánimo, ¿eh? Mira. ¿Sabes lo que es? Un pulo. Es una mujer que está en un baño. Es una mujer que está en un baño, entonces, a medida que tú te sientas, el sensor lo pilla y entonces se te va acercando para que te des prisa, para hacer pis. A ver, espera, que igual no la han enchufado. ¿Te han enchufado? A ver, está enchufado. O sea, pero a ver. Está enchufado, está enchufado. A ver, era el culo de la señora y el váter iba viniendo. A ver, esto se enja... Otra vez. Vamos allá, ¿eh? ¿Te lo vuelvo a poner? A ver, situación. Ese es el culo. Ah, son las rodillas. ¡Claro! Vale, coño, vale, vale. Ahora sí. Vale. Bueno, ¿dónde va a margar? Joder, creía que era el culo que estaba así y le estaba secando el florero. Joder. ¿No? No. Que nosotros en el hotel tenemos los sesos japoneses y te hace todo, te limpia, te seca. Ah, bueno, 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 calla, 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 calla. Por eso decía, por eso decía. Eso qué diferencia cultural hay, ¿eh? Yo no sirvo para esos baños. Me lío. Al final te quiere secar, le das a mojar. Bueno, ahí vamos. Bueno, habéis visto, he pochado un poquito la verdura y he añadido jamón y langostinos. Ahora el edamame, que no necesita mucho, ¿vale? Ahí vamos, moviendo, siempre que esté jugosito. El edamame ya está cocido, o sea que no... Y ahora lo que hacemos es empezar a añadir el arroz. Ah, qué guay. Ahí, agarradito. Dale, dale al boss. Al boss. Ahí lo llevas, ¿eh? Ahora va a empezar a pitar eso. No, no, que coja chicha, ¿eh? ¿Vale? Ahí. Bien, el arroz. Qué bueno. Así. Venga, vamos allá. Hombre, desde luego, estar a falta de sueño probablemente sea de las mayores torturas del mundo, ¿eh? Y es que ves, yo... No es que estés a falta de sueño, es que estás, ya, aunque se duerma el crío, estás ahí en la darma. En la darma, el caso de estos días es que John tiene los mocos aquí y se le suben y se tal, le pones en la sillita un poco de pie para que pueda respirar. Es un cristo, va. Yo, por mi parte, te explicaré la... Hay que tener los hijos seguidos, Gaby. Sí. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Haz. Yo por mi... Me he echado un spray, me tomo un speedy fan, dos cafés. ¿Y has venido con las gafas puestas? Sí, porque ahora ya tengo que usar gafas. Ya, ni voy a adelgazar fácil ni tengo que usar gafas. Menuda semana. Parece que eres amiga del peso, de que dice que tengo de verdad 53. Vamos a hacer una cosa... Tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto está de la bomba. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un poquito de sitio para poder añadir el huevo, el aceite y un chorretín de ajo luego. De aceite. Bueno, cogemos huevo. Ahí, vamos así. Ahí. Y... Qué bueno, Andes. Es frito, estos tostados son bonitos, ¿eh? Para este tipo de arroces, ¿vale? Fijad el huevo como lo ha cogido. Joder. Ahí. Soja piscat. Ya, ya. Ahí, y a mí con la soja, un poquito de aceite bueno, navarro. Bueno, no cualquiera. Es aceite urzante. Bueno, hay que decir que este aceite es urjante. Navarro 100%. Pero es que en estas fechas, noviembre, sale el aceite trujal de Tudela, que es un aceite que es sorprendente. Sin filtrar. Eso es. Y además, no está disponible todo el año, es un producto de temporada que os invitamos a que probéis, porque es el típico aceite de estos buenos verdes. Está turbio porque está sin filtrar y tiene un sabor buenísimo. Es una pasada. Un poquito de eso en una tostada en el desayuno, al acabar un poquito de tomate. A unas verduras crudas. Una maravilla. Aceite navarro 100%. Oye, una maravilla esto. Aquí lo tienes, ¿eh? A esto, pero es que mira, fíjate, sí. Plato contundente, ¿eh? A nivel energético, pero desde luego que súper sabroso. Aproximadamente por ración, plato único, hablamos de unas 510 kilocalorías. ¿Esto no puede ser para uno? Para dos. Ah. Para dos, plato único. Si no me hago japo, ¿eh? Está como una pinta. Japo no sé, pero ahora nos vamos con una nueva sección que es pispas de trinchera. Ahí vamos a la trinchera. No vamos a hacer escopetas, ¿eh? Llegaremos urzante a la trinchera, en hecho. Comida de trinchera, pispas de trinchera. Fíjate, esto lo podemos tener en casa, de echar al yogur, por ejemplo, o de hacer unas... Y tenerlo más seco que ni sé. Eso, eso. Un porrich. Un porrich. Unos copos de avena, eso. Tenemos bonito en conserva, en aceite, en vinagre, lo que queráis. Y tenemos un huevo, cilantro, pimentón, cebollino. Esto es lo que vamos a hacer, es todo en un bol. Mezclarlo bien, bien, bien. Amasarlo con el huevo. O sea, vas a hacer unas hamburguesitas de atún. En vez de utilizar harina, ¿no? Para compactarlas vas a utilizar los copos de avena. Mira, qué buena idea. Mucho más saludable. ¿Todo? Sí, sí. Mucho más saludable que utilizar una harina blanca. Unos copos de avena integrales. Además, eso, mira, la avena sí que tiene una capacidad de coger agua. Ahora la voy a añadir. Fíjate, yo ahora le añado el huevo. Al final acabas haciendo las gachas y esas cosas con ella. Y va a compactar, ¿eh? Poca broma lo de quedarnos con esta receta. Porque con cómo va el mundo parece que vamos a acabar todos en una trinchera en un búnker. ¿No? Ya te digo. Zafados del destino. Madre mía. Bueno, vamos a coger. Vamos a picar un poco de cilantro para que Gary no coma. ¿Vale? Ahí. Así a lo... ¿Pero tienes en cuenta a Gary que no le gusta y a Igor y a mí que nos gusta el cilantro, eh, Igor? A nosotros que nos den morcilla, ¿sabes? Yo, no, no seas así. Yo lo que hago es para que Gary luego, como suele mandar cosas de aquí, de y prueba y tal... Que sí, que te gustas de Gary, como sueles decir tú, y ya está. Vale. Ya está. Jesús. J, ¿qué? Venga. Cilantro, a lo me cago en. Oye, hablando de trincheras y de cosas así... Y pimentón, ¿eh? ¿Has pensado alguna vez cuando le tengas que explicar a John, por ejemplo, yo si tengo hijos en un futuro, todo lo que ha pasado este año y medio? Es que va a ser como... Pues yo no sé qué sistema de memoria tenemos que muchas veces parece que ha sido hace mogollón, no sé. El otro día el móvil eso que te avisa, esto hace un año, dices, hace un año, tío. Hace un año estábamos muy mal, muy mal. Hace un año me estaban dejando a mí la comida en una bandeja en casa. Bueno, y eso que hemos sido súper afortunados, es decir, que no se nos tiene que olvidar siempre que ha habido grandes pérdidas por COVID y durante el COVID que, hombre, por eso te digo que es algo muy fuerte. Son épocas en la vida y eso es precisamente lo que te presento en el día de hoy. La máquina del tiempo. De DeLoreans. De DeLoreans, sí. Esto se llamaba Vamos en el DeLorean. Bueno, para la gente de generación Z, como tú sueles decir, explícales lo que es el DeLorean. El coche. Porque existe la figura de la madre de Andoni, pero existe la figura de la generación Z que te está escuchando. ¿Y la Z cuál es? Pues gente que tiene ahora mismo menos de 20 años, que no sabe de lo que le estás hablando. Vale. ¿Qué es el DeLorean, Ander? El DeLorean es una peli que se llamaba Regreso al futuro. Eso. Y el coche se llama El DeLorean. ¿Y qué hacía ese coche? Ese coche se desaparecía y aparecía o en los vaqueros o... ¿Sabes? O cuando se conocieron tus padres. O cuando más molaba esas nikes que se ataban solas y el patín que volaba. Que todavía eso no lo he visto. Que todo el mundo lo quería. Eso es. Bueno, pues en este caso el DeLorean nos va a llevar a diferentes puntos del tiempo. ¿Vale? En este caso gastronómico. Vamos a decidir en qué momento queremos ponernos según la gastronomía regente. Por ejemplo, Ander, ¿dónde preferirías ir? ¿A una bacanal romana del siglo I o a un banquete francés del siglo XVII? A un banquete. ¿Por qué? Hay vestido todo con los violines. Con las pelucas blancas. Las pelucas. Hola, bueno, aparte. ¿Vamos aquí? Señor González. Vaya Antonieta. Eso, tal. Tiene aquí el faisán de la cacería de ayer. Unos dulces, la Paris-Bresse, la Paris no sé qué. Joder, si estamos todo el día oyendo que en un chateau francés pasó no sé qué. Yo como cocinero me voy ahí. Yo no sé, no lo tengo tan claro, pero probablemente también. Había cosas más. Mira, a un caserío vasco antes de Colón o a un caserío vasco después de Colón. Yo digo, también. Yo iría después de Colón. Yo después. No, yo sabes que iría antes para verlo. ¿Qué cosas tendría? Yo voy después y hablamos. ¿Vale? ¿Por qué? Para los caseríos. Pero después de Cristóbal Colón son ahora. Ya, pero te quiero decir que el poder ver en los caseríos, la evolución que fue, que llegara el tomate, la patata, no sé qué. Que ya sabes cómo somos los vascos. Esta, esta Navidad, los mejores son los navos. No, y le daban a... Ya dicen que muchos de esos alimentos se utilizaron como forraje durante mucho tiempo. La patata, por ejemplo. Pero, ¿tú cómo, qué cosas crees que... Los cultivos de qué serían? ¿Manzana? Pues... ¿Inchaurac? Frutas y bien de sardo y terneras. Y animales, mucho animal, pero ¿qué plantarían? ¿Trigo? Pues lechugas, berzas y todo eso, ¿no? Sí, claro, es verdad. ¿Cómo es? Pimientos. ¿Floríferas o cómo es? Calabazas. ¿Qué? ¿Crucíferas? 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 No sé si hubieran muchas... Bueno, sí, igual sí. Eh, tú. Mira qué temas te hacen aquí. Impresionante. Impresionante. Yo he burgado. Ander, ¿a dónde irías? ¿A dónde el Homo Sapiens? Que es hace 100.000 años. 100.000 años, ¿eh? O sea, lo que te separa de una vaca anal romana son 2.000 años, 2.021 años. Pues imagínate irte hace 100.000 años. Sí, sí, te digo, te digo. O al hombre que haya dentro de 100.000 años. Bueno. Yo al pasado, porque el futuro si no existe me agobia. O sea, es que vale. Pero yo también en esa época del Neambertal y tal, ¿cómo mato a un mamut yo? Si me dan miedo los animales. Yo sería el tonto de la tribu. El niñero. María. ¿Niñero? María poeta. Sería el poeta de la... Pensaba que ibas a decir que me haría un poco del burdel del Homo Sapiens. Pensaba que ibas a ir por ahí. Me estaba dando un Harry. María el intelectual. Yo no necesito ser un... Pero ¿cómo? Los Homo Sapiens no son intelectuales. Pero yo me haría. Ah, tú sí eres el primer Homo Sapiens intelectual. En esas tribus hay que aportar todos. Yo no tendría mucho para aportar. Bueno, pero la crianza de los niños, tendrías todo bien organizado. Las puntas afiladas. En las cuevas. El mago, el brujo, dicen a Lore. Podrías hacer los shows ahí cuando la tribu se reúne. ¿A dónde irías, Ander? ¿A un banquete vikingo en el siglo X o a la ceremonia de la cosecha azteca en el siglo XV? Buah, yo sin duda a la ceremonia de la cosecha azteca. Cuando estuvimos en las ruinas, que no sé si dice ruinas, en la antigua ciudad de Tulum, Maya, alucínase. ¿Ya sabes que hay teorías que dicen que ahí hubo algo de marcianos, no? Eso sí, sí, sí. Porque no podían haber conseguido las cosas que consiguieron ni saber las cosas que sabían del cielo y de las estrellas y de un montón de movidas. Que hubo contacto con alguien. Que dicen que hubo contacto. Y yo, por ejemplo, soy de las personas que me gusta creerme esas cosas. Sí, sí, yo también, ¿eh? Cuando estuve flipé. Ahí he estado, ¿eh? Me comieron los mosquitos. ¿Tú? ¿Y cuándo? Si nunca me habías dicho que habías estado. Me fui a México, sí. Sí, sí. ¿Cuándo te has sido tan mejor? Tú he estado en la Dominicana, ¿no? Y en México. Y no me habías dicho nada. Pues igual no me has preguntado, porque yo cuento... Ah, no, como no hemos hablado 50 millones de programas de México, chiqui. Cuento todo. ¿Tú no cuentas todo? Casi todo. Pues eso. Casi todo. Casi todo. ¿A dónde los vaqueros en el oeste o a dónde los inuit en el Polo Norte? Al Polo Norte. ¿Al Polo Norte? Que no soy capaz de disparar tampoco. También, y animales, subirte en un caballo, tal. Prefiero ser un esquimán. ¿Qué te crees, que los inuit no cazan? Los inuit cazan, que flipas. Pero yo estaría... No, que no estás pescando en el hielo. Ah, no. No, no, vas a donde la foca y la matas ahí. Tampoco. Pues yo ahí también sería mago. Oso polar. Yo sería el mago. El mago. A ver. A ver. Uf, estás mala, ¿eh? Ya me diga. Oh, mamá. La gran hambruna irlandesa del siglo XIX, que sobrevivieron a base de patatas y de lo que podían, y de ratas callejeras casi, o esclavo en las pirámides de Egipto. O los del Egipto deberían de llevar una traya a los pobres del copón. Yo creo que a la gran hambruna irlandesa, como los Peaky Blinders. ¿Sabes lo que le ha sorprendido a Aneco más de Titanic, no? Que se hundiera el barco. ¿A Aneco ha visto Titanic? Casi todo. Es que es larguísima la película. Le sorprendió por qué Jack no estaba en el mismo piso que ella y los tenían encerrados. O sea, es un momento en Titanic. O sea, esas cosas les sorprenden. La injusticia social, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué decía? Que no estaba bien. Pero que se van a ahogar, que les abran. Claro. Y por qué unos sí y otros no, y tal. ¿Y tú cómo le explicabas eso? ¿Cómo le explicas a un niño que el mundo es clasista? ¿Sabes lo que pasa? Que ahí ya se ve también cómo ellos ganan la esto. ¿La qué? Ellos ganan en el pase al Titanic a las cartas. Ellos son pobres. Sí. Entonces, pues eso, pues que había pobres. Y luego otros había, porque en ese momento también coge y le dice... Ya, pero al final tú le estás intentando explicar la injusticia que es. Que por ser pobre te vas a morir. No, no, incluso, eso es. Es que no había botes. Y los botes son para los ricos. Los ricos en ese barco tenían hasta para pasear. Claro. La leche. La leche, la leche. Por eso, pero que es difícil de explicar. Bueno, esto ya es una hamburguesa de toda la vida. Yo voy a poner la lechuguita abajo. Encima la lechuguita. Voy a poner más un lechita. De todas maneras, igual, antes de que la montes, igual puedes coger alguna idea. Espérate. Porque nos vamos a ir a la Lambarri Food and Roll. Vale. Deja por si acaso, que igual te de ideas, que tú eres mucho de fijarte y de repente... Sí, soy mucho de copiar. ¿Y qué? Porque está todo inventado, casi todo. No, de inspirarte. Vale. Yo soy tu amiga, yo no vengo aquí a atacarte, mago de la tribu, tranquilo. Ya, como nos dicen acá, yo soy de los tuyos y tal, no soy de los de Gaby. Ya. Somos uno, joder. A Patata me lo han dicho, eso. ¿En serio? A mí no le gusta, se empada. Muchísimo. Me dijo. Patata nos quiere muchísimo. ¿Para qué me dicen a mí? Ya. Eso es el pitón, hombre. Nos vamos a ir a Bilbo, a la Lambarri Food and Roll, que nos van a hacer una Burger Monster. Hola, me llamo Lara, soy la encargada de la Lambarri Food and Roll, el nuevo local de Santuchu, de cocina americana. Y quiero que conozcáis nuestro nuevo restaurante. Pues es un poquito de todo, pero tenemos más que nada cocina americana, bien elaborada, todo casero, cocinado a fuego lento. Aquí las raciones son bastante amplias, son tamaño Bilbao, igual que las cervezas. Y la verdad es que hemos sacado, ahora que hemos ampliado la carta, medias raciones. Porque hay gente que con una sola ración de nachos ya se llena. Entonces no les da para el postre ni para comer segundo. Bueno, tamaño Bilbao y tamaño Yanquilandia, porque también lo de las acciones ahí es ¡buah! Y ahora os voy a dejar con Germán, nuestro jefe de cocina, que es un cocinero excelente. Y os va a presentar un plato especial de la casa, que es impresionante. Hola, soy Germán García, jefe de cocina de la Lambarri Food and Roll. Y hoy vamos a presentar a nuestra estrella de la casa, la Big Monster de la Llama. Y es la hamburguesa por la que todo Bilbao quiere venir a nuestro restaurante. Son dos piezas de 180 gramos de vacuno mayor, cuatro lonchas de bacon, dos piecitas de jamón asado de la casa. Una loncha de queso Monterrey Jack y una loncha de queso cheddar. También usaremos un huevo hecho a la sartén con mantequilla, dos aritos de cebolla caseros, un finger de queso también casero, porque todo lo que hacemos aquí es casero. Cinco patatitas de guarnición, un buen pan brioche, porque sin un buen pan una hamburguesa no es nada. Y luego verde, que a la gente no le gusta, pero hay que meterle verde siempre a una buena hamburguesa. Lechuga romana, tomate, a poder ser el kilómetro cero de aquí, que tenemos un muy buen tomate. Y pepinillo encurtido con semillas de mostaza. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a cocinar esto. Lo primero, vamos a coger las dos piezas de carne de vaca de 180 gramos. Tiene una pinta la carne buenísima, ¿eh? El color y... Esa carne no hay que echarle ni aceite, la plancha. La tiene ahí. Estamos echando ahora mismito el bacon. Echamos al lado justo las dos piezas de jamón asado. Cuando veamos que ya el punto de la carne tenemos el que necesitamos, le damos la vuelta. Echamos una loncha de queso Monterrey ya a una pieza y otra loncha de queso cheddar a la otra. Tenemos ya las piezas de jamón asado y de bacon ya crujiente. Ponemos encima el bacon crujiente con el jamón asado. Por consiguiente vamos a poner una sarténcita con mantequilla en la plancha. Ahora, estamos echando ahora mismo el huevo. Vamos a dejar que se cueza bien, que se hace, mejor dicho. Porque esto, lo gracioso de este huevo es un huevo hecho en la mantequilla, nada de aceite. ¿Que existan burguesas para valientes? Hombre, es un kilo lo que te vas a comer. Es un kilo. La gente dice, me he comido un churretón de kilo yo solo. Bueno, pues ven aquí campeón y cómete esto. ¡Ay, que voy a ir! ¡Que me he comido un tono, tío! Aquí no se puede andar con tonterías. Nosotros no cocinamos poquitas cosas. Aquí vienen grandes cantidades. Vale, lo siguiente. Vamos a coger la freidora. Echamos dos aros de cebolla y un finger. Las patatas, las patatas usamos la patata parmentine. Está considerada por mucha gente una de las patatas más buenas a la hora de elaborar. Si usas esta patata, lo vas a mejorar, no lo puedes empeorar. Y ahora vamos a echar nuestra especia. Cajún y paprika hecha en nuestra mezcla, ¿vale? Cogemos el pan brioche. Lo vamos a untar en mantequilla y lo estamos echando ahora mismito en la plancha. Vuelta y vuelta por la parte de abajo para que quede bien crujiente y no se desmonte esta pedazo de hamburguesa. A mí me gusta mucho el contraste de pan dulce y relleno salado. Para empezar a montar esta hamburguesa, cogemos el pan y le vamos a echar mayonesa en la base. Echamos las tres hojitas de lechuga romana. El tomate. Echamos el pepinillo debajo de la carne. Para que cuando te comas la carne notes ese sabor a pepinillo de verdad, el bueno. Después de esto vamos a poner los dos salitos de cebolla y vamos a echarle con esta barba coca casera de Jack Daniel's Honey. Que le hemos hecho aquí esta misma tarde. Y ahora ponemos la tapa del pan brioche, palillito y la guinda del pastel. Nuestro finger de queso Monterrey Jack. Esto lo primero que hace es coger el finger y morderle. Y tienes un hilo terrorífico de queso. Es la mozzarella de los americanos. Hay que pensar también un poco en la ergonomía del comensal. O sea, ¿cómo te comes eso? Conta la cuadrilla. ¿Pero cómo te lo comes? La partes por la mitad, ¿no? Lo tiras al plato. Yo creo que lo desmontas. Bueno, y con este Jack Daniel's original del flambeado vamos a despedirnos. Y se esperamos aquí en Arambarri Fuzanrol. Tenemos dos garitos. Recordad, Rivera 16 en el casco viejo y en Saltuchu, particular de Allende número 11. Bueno, chicos, nos vemos. ¡Agur, agur! Yo quiero un vídeo de cómo se lo comen. Yo quiero comérmela. No, ya, vale. Ah. No, pero que te expliquen cómo comértela porque tiene una pinta buenísima. Pero claro, ¿cómo comes eso? ¿No? Ey, comes un chuleto de aquí, aquí te espero. ¿Aquí? ¿Cómo lo estoy haciendo en ocho segundos, chaval? ¿Sabes? Sí, sí, comí un botón. Y si no vas con Joe Burger, ¿eh? Yo estoy seguro que más de uno ha probado lo de los dos noches en ocho segundos, ¿eh? Seguro que sí. O sea, ni lo dudes. Pisa y no ha. Es que además no parece ni que te cuesta. Yo, bueno, es que... Yo ese lo vi también y dije, madre mía. Esto ya te ha quedado muy bien. No, no, está guay, está guay. Está bastante consistente. Ahora, claro, va a parecer un pedete al lado de la que ha hecho este. ¿No? Con todo lo que le ha metido. Vamos allá. Todo es cuestión de proporción, de comparación. Todo es cuestión de con qué te compares, Ander. De... ¿Dónde está la otra? Ahí. Así. Y nos vamos con nuestra pulga. Ahí. Sí. Acá. Qué buena pinta. Este pispás de trinchera. Nada más y nada menos. Nos hemos ido de Japón. Pues no sé si a Estados Unidos. No sé si esto es muy yanqui, pero desde luego la hamburguesa sí. Dale bien de salsota, ¿eh? Anda, no. Es importante que te ensucies un poco cuando comes estas cosas. Y que esté... A mí me gusta cuando está jugoso. Sí, sí. Y puede, pues que el bonito y la avena no sean lo más jugoso. Por eso es todo refuerzo. Bueno. ¿No? Bueno. Te sorprende. Ahí. Ahí. Oye, pintaza, ¿eh? Bueno. Pues yo me voy a llevar una hamburguesa a casa porque hay algo que tengo especial en casa. ¿Sabéis qué ha hecho ahí una olla a la tarde? Pues se ha ido a comprar el libro que ha sacado Gaby hoy que se llama... Hacer dieta engorda. Por eso. Yo voy a hacer dieta y voy a engordar. No. No te voy a contar más. Desde hoy está en todas las tiendas, librerías, en la nube, en la no sé qué. Podéis pedirlo online, lo tenéis en el car... Bueno, en vuestra librería a la que soláis ir, el segundo libro Hacer dieta engorda. Que estoy muy, muy contenta. Este segundo parto. Los he tenido con dos años de diferencia. Que antes me decías seguiditos. Yo me costó leer el primero, es la verdad, pero este lo voy a leer ya. Ahora estás predispuesto a leer. Me lo voy a leer hoy. Yo, mira, más que nada, yo os digo... Te voy a dar el primer feedback, yo. Vale. Mira, igual el título dices, hacer dieta engorda, ¿qué me estás contando si tú eres nutricionista, cómo va a engordar hacer dieta? Pues para saber por qué hacer dieta engorda, os tenéis que leer el libro. Es la pescadilla que se muere su cola. Pero no les hagas spoiler, que tú pasas muchas horas conmigo. Venga, hay que comprar el libro. Bueno, lo que hay es que quedarse porque empieza el Teleberry. Nosotros aquí os esperamos a las 8 y cuarto mañana. El burger. Hacer dieta engorda. Es una burger. Hacer dieta engorda. 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 Hacer dieta engorda.